La meta de contar con el planetario es un sueño que el director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño espera concretar muy pronto. En este momento también estamos inmersos en ya la configuración del planetario. Por regalías pues ya tenemos una parte del dinero y tenemos dos hectáreas del terreno que nos donó la alcaldía y la alcaldía de Pasto. Y luego vamos a aplicar nuevamente para obtener los fondos definitivos y vamos a crear aquí en Pasto dentro de 4 o 5 años un gran planetario museo de ciencias espaciales y ya vamos a tener un telescopio mucho mayor. Por ahora ya cuenta con el lote donde se adelantará el proyecto. También se espera adquirir nuevos y potentes telescopios para continuar con las investigaciones que ya han trascendido a nivel mundial al ser publicadas por la NASA.